Hola, yo soy Alex Estrada, traductor de japonés, modelo y escritor trans de la Ciudad de México. Y estamos aquí con mis amigos de Playboy y esto es Diversity Sound. Esta canción no solamente marcó mi infancia, marcó mi vida. Es nada más y nada menos que el tercer ending de Dragon Ball Z, Ángeles Fuimos. En ese entonces cantada por Adrián Barba, porque me gustó tanto que la quise descargar de internet y el resultado fue la versión original en japonés, que en ese entonces no entendía nada, pero fue la que me hizo conocer y enamorarme del japonés. At the Beginning with You, de Dona Luis y Richard Marks, se la dediqué a mi primer novia que vivía en Venezuela, ahora vive en España. Un beso para Dea. Esta canción también es de un anime, se llama Que significa A ti que me enseñaste el amor, es básicamente como una carta de amor a ese amor perdido, a esos amores perdidos que siempre duelen, pero también siempre te enseñan algo y te quedas con ese algo. En esta casa amamos a M, también cantante japonesa, cuyo nombre se escribe Aimer como amor en francés, que lleva años en la industria del anime y lo único más profundo y que más te quema que su voz son sus letras. Todas las canciones de la película de Hércules de Disney. También esta canción es de un anime, se llama Que significa al tocarte y es de un anime bien lesbiano sobre dos estudiantes que no deberían estar enamoradas, pero lo están. Que vive el amor gay. Es la canción de I'm Still Here, de John Resnick. Y hay una frase que, creo que toda la canción tiene una narrativa muy transificable, especialmente, yo que soy un hombre trans me sentí muy identificado, pero esta parte que dice How can the world ask me to change if they stay the same? They are the ones that stay the same. Y creo que viene mucho al caso, aún hoy en día, que sigue habiendo ataques de medios y de políticos a muchísimas personas trans. Pero esto no es nuevo. O sea, esto es algo con lo que hemos estado peleando por años. Entonces, por favor, díganos algo nuevo. Esta es una canción justo de M, que desde que la escuché siempre la quise dedicar. Se llama Amor no correspondido y sin embargo, habla absolutamente todo lo contrario. Y se la dediqué a mi prometida, finalmente. Este fue Alex Estrada. Muchas gracias por estar con nosotros y Diversity Sounds. Les invito, por favor, a que chequen las redes de Flox MX, porque Flox es una organización que está aquí llegando a Ciudad de México para tratar de darle un espacio seguro a todas esas personas trans que no han dejado la lucha y que ya están cansadas de que siga siendo lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.